El año 77 sale Noticias del Mundo, fíjense que era un disco con tapa desplegable, realmente excepcional, un dibujo muy grande. Era un tema que volvía con las preocupaciones de Brian May en el sentido de sus seres extraterrestres que atacan a la humanidad de alguna manera, los dibujos excepcionales mostraban eso, pero los temas, los temas que sí se hicieron conocidos son probablemente los que ustedes también conocen y muy bien. We will rock you, ¿qué quiere decir? Te vamos a conmover, te vamos a sacudir. Brian May lo hizo pensando en el Manchester United, del cual era hincha y quería hacerle un tema para eso, golpear los pies y las palmas, los pies y las palmas y esto es lo que salió. Someday you got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got mud on your face, you big disgrace, waving your can all over the place, we will, we will rock you. Sing it! We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you. Sing it! We will, we will rock you. Everybody, we will, we will rock you. Pero resulta que los dos pintaban, entonces fue un disco con dos lados A, como se llamó, un disco simple, pero con dos lados A. Esto, esto trajo We Are The Champion, un sentido de éxito absoluto y logrado. ¿Por qué? Porque es la canción más pegadiza al mundo. ¿Por qué? Porque We Are The Champion fue elegida por 700 mil personas en 66 países como la mejor canción de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un tema excepcional, un tema realmente maravilloso, increíble que pegó y pegó muchísimo. Se usa en la mayoría de las competencias deportivas cuando hay un campeón del mundo, justamente que eso es lo que dice. Así como nosotros te conmoveremos, tiene que ver con hinchadas. La historia que cuenta es la historia de un muchacho que es niño, que es rebelde, que es como decimos acá en Misiones, retobado y quiere revelarse al mundo y no le va tan bien. En el come barro, como dice, te vas al suelo, ligás una buena garroteada por ahí. En definitiva, todos estos temas tenían por un lado una música excepcional, pero también historias que contar. Algunas de esas las hemos acercado esta noche. Por hoy, Alcanza con Queen, les agradecemos su presencia ahí al otro lado y los esperamos el martes que viene. Buenas noches. Buenas noches.